La tienen, la letra y la música de José Manuel Prada Durán, es la comparsa, la tropa del colorete. La letra y la música de José Manuel Prada, de Juan Manuel Rodríguez Vergara. Con todos ustedes, la comparsa de Cádiz, la tropa del colorete. Si estáis ahí manifestados, eh. Sube el telón y en este momento vamos a disfrutar ya con la última agrupación y la última presentación de esta jornada. Ahí tenemos a los integrantes de la comparsa, la tropa del colorete, de letra de José Manuel Prada Durán. Aquí le mandamos un abrazo, por lo visto está en Almería. Gran autor, ha sacado comparsas buenas. Vemos las murallas de Fuertatierra, ¿verdad, Torreón? Ha salido mucho en eso. Yo traigo en mi cara pinturas de guerra, pinturas que hacen distinta mi tierra. La guerra de Francia. La guerra de Cali, de Cala guerreros. Vengo a pelear la contortla en Romero. Garitano atormentado, bariquita, Dios se mente Garitano que te canta, aunque su tierra reviente Garitano que condena, al garitano que miente Garitano que no muere, que se quede eternamente Garitano enamorado de tu luz y de tus olas De metáforas que hablan de falobis caracolas Garitano que se muere por vivir y nunca llora Porque sabe que en su cante todas penas se lo hagan Garitano que es un malefanta, siempre con un nudo en la garganta En la neociclasia de mi gente, la que te hace caer tan diferente Siente que lo mismo que esta tropa, se caiga su arma con la cobra Tropa que ha llegado carnavales, ganan la batalla por sus calles Aquí está la tropa con sus coloretes ¡A luchar! Muy bien, pues esa era la presentación de esta comparsa, la tropa del colorete Llevan además una especie de mosquetón aplumerado Había varias agrupaciones que han sacado el plumero, debería de volver Ahí hay componentes veteranos que han salido muchísimos años Entre otros mi amigo Dani, punta de la derecha Dicíamos que veíamos de fondo las puertas de tierra y las murallas que rodeaban a Cádiz En su época El público anima y viene bien Diga cuál es la razón por la que cumbió palabras canastreras Disculpando sin pudor en el corazón Al que abusa de menores Al que abusa de menores ¿Cómo puede usted decir? Que son millones los culpables O el que tuvo alguna vez Menor pa' provocarle Usted no tiene conciencia Ni tiene vergüenza Ni vidrio de nada Por culpa de su bajeza No quiero esa iglesia que me dedicaba Por el que de su cabana Remiego me servillaron Por un venoso y católico O cólico y romano Si ayer fueron las cruzadas La adquisición del antiguo Los que sembraron el rumbo De inocresía y de cólico Hoy son estos personajes Pobardes y reprimidos Los que amparan y fomentan A pederata y malnacidos No hay menores que consienten Solo adultos miserables Que se aprovechan de su inocencia Créame siempre vergüenza Que saben cómo usted piensa Que es el juego del infierno Cuando le llegue el sueño de Dios O barra su lenguaje Que ven la llama Maldito demonio Que lleve Soledad 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 Ahora hay que decirle a la gente Que José Manuel consiguió El premio con el compadre Mi cepillo Ha tocado chirigota Con un maldito santander De la familia pepperoni Inclusive yo una vez Hice con él Los porteros automáticos La chirigota esa no? Si no tu sabes Ah, simpatita hombre Ni mi madre fue a escucharla Bueno si cantó a esta hora Ni tu madre No, no, cantó a las 7 de la tarde Ah a las 7 de la tarde Cuando había concurso por la tarde Si Puede que sea mejor el concurso por la tarde Que a esta hora Si hombre claro Hablao de Flamingo Y se me tuvo hasta el tiempo De aquello viento feliz Y empecé a escribir coprilla Me convertieron en mí Le pago alba y fredilla Y si alguien no valoraba Lleva la cara cantando a su gente Hoy me aplauso más sincero Hoy me aplauso más sincero Dedicarle quiero a esos componentes Que se dejan la canta Olvidando sin sabores Que entregan la voz y el armadero Vendiendo a sus autores La contra gente se escribe La contra gente se escribe En esta fiesta la nuestra Si no la cantara nadie Me asignaría Como la muestra Quemando así de una pluma Nace un bonito moema Si en vez de cantar la pueblo Caen el olvido Y mueren la pena Y como soy bien nacido Quiero ser agradecido Poniendo el alma En esta destina A mi abrazo más sincero Cuales son carnavaleros Que por arrancarte un doble Canta su compra De mis amores Puedo asegurarles Sin miedo señores Que sin comparsistas No existen Autores Muy bien Pues ellos le tienen también El hueco del comparsista Claro, vamos El intérprete Si tu escribes una obra o algo Y no tienes quien la intérprete Pues claro Nunca se salía a la luz La inimportancia La importancia la tienen ambas partes Y tu quien crees que fue antes El huevo o la gallina Yo creo que Lo más importante que hay En la agrupación Es el autodelet Después el músico Pero vamos En este caso se da la coincidencia Que José Manuel Prada Estamos hablando de que Es músico profesional Reúne las características Y quien crees que fue antes Hombre Antes fueron los montaciones Que nos han traído Esta gente de Granada Que son espectacular Los piononos Mostraciones de Utrera Y bueno Y nos han traído unos dulcesitos de Ubrique Que te agradecen De categoría Que bien avanzan en Ubrique Las carteras sobre todo Cuna del Cundio Con 27 años que tiene ya Todavía no sabe Todavía no sabe Ni tiene claro Lo que le va Un médico le echó Un desastre Pasó el ventral El error De más Y después de analizarlo Por todos lados Le digo Ya está tu tema Solucionado No tienes que comer De poco Tú de macho Tú de macho De diez De poco Te hablo con claridad Para hacerte un lío Como bravo de veces Y no te veo Parí con perdido A volar A tomar posición Ella toca anunciar Que la hora llegó A tu lado Me vas a tener La papá Te voy a defender Esta trompa de carnavaleros Lucha con tu vela A verlo a la nación Que cosillas Que me vuelvo loco Yo me vuelvo loco No me de más Que grande Y de mi amor Dos camisas juntados Dos camisas juntados A la nueva moda De practicar deporte Con la consola Los beneficios Que tengo jugando al gol Y las decisiones Que llevo ya en rehabilitación Muy pronto va a salir Un juego Pensado pa' no cantar Valeo Consiste en hacer preguntas De nuestra fiesta Y le da que la antigua A que más acierta El fallo que tiene Invento Es que va demasiado Molento Se ataca la Nintendo Con los errores Porque es el Juanelo El que te explica Las soluciones Y es canotizar Va a formar La nueva posición Que me ha tocado luchar Que la hora llegó A tu lado Me vas a tener A placer A placer Me defender Esta trompa Esta trompa de carnavaleros Rusia con cummeros De Dios Que por mi yo Que me vuelvo loco Yo me vuelvo loco No me de más El rey de mi amor El rey de mi amor En fin En fin, tú me estabas antes preguntando que es conveniente, yo creo que cualquier comparsa o cualquier grupo siempre prefieres cantar que sea a las 7 o las 6 de la tarde que antes de esta hora. Recordemos que antes había dos sesiones, una de tarde y una de noche, pero la de noche no se prolongaba tanto, por lo menos se repetaba. La de la tarde empezaba a las 8 de la tarde y la de la de la tarde empezaba a las 10, con una hora de medio de descanso. Como se celebran en el Teatro Andalucía. Ya ha desaparecido. Convertido en vivienda ya, Teatro Andalucía, jugaba también del cine municipal. También, también. Y del Imperial. Y de haber visto en el municipal a agrupaciones cantando, en Imperial también, en Avenida. Y el Frente del Frido. ¿Del Cine Gade? No, ya no. Ni del Cómico. No, ya no. Soñé para las batallas, la única munición que traigo son copas, que hicimos los cuatro meses de maniobra. Aquí está la bomba, la bomba que es la bomba, la bomba que es la bomba, la bomba que es la guerra, no es lo que es el rato. Y si vos las toques hicieras, lo mismo que hacer a mí, en este mundo del oro, otro daño cantaría. El campo que yo soñé para la batalla La única munición que traigo son cosas Que hicimos los cuatro meses de maniobra Cambiamos para contiendas, los fusiles de contumel Municiones por copillas, los a todos los que quiero Aquí no hay balas que marcan, ni cañones ni puñales Aquí no hay balas que marcan, ni cañones ni puñales Imagínate, el mundo que siempre soñé no fuera una utopía Imagínate, un mundo sin guerra ni alma que feliz sería Imagínate Que el ansia de poder va siempre a desaparecer Imagínate Imagínate Déjame soñar Que tiene lo mismo igual a los cinco continentes Déjame soñar Que en nombre de una religión no muere ni docente Déjame soñar Que al fin se impone la razón y no existen fronteras No quiero despertar No quiero despertar Vamos a despertar Que en el patio ya estamos dos ¡Vale! Que la mamá poniendo guapos Nos tenemos que preparar Que este tío va a pasar revisto y le escucha mucho lo que arrestar Que nos parte un solo detalle Que no se pueda bloquear Y nos deje una semanita pa' que no vamos ni a alcanzar Si ser valiente es para ti es defender una bandera Si te desean a los demás los que piensan de otra manera Si ser valiente es para ti es no dejar de presumir de que tu fe es la verdadera Si es disfrutar la libertad de intolerancia y de maldad con los que cruzan la frontera Si ser valiente es para ti es defender tus ideales Para, 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 para Que se practica a la razón porque la fuerza es lo que vale Si ser valiente es para ti es defender tus ideales Con los que piensan de que tu fe es la verdadera con ofender y hasta matar al que no puede defenderse, permíteme valiente, que te llamen y se laven, y cierto es ser valiente, yo quiero ser, cobarde, cobarde, cobarde. No me dejas, que esta tropa plegona la paz, en un mundo de locos, esta tropa juró no luchar, pero no dudaría, tan siquiera en un solo momento, en ese alma se atrán, y romper todo lo juramento, para luchar contra aquellos, que tienen la indecencia, de abusar de unos niños, matando su inocencia, y que oje ya no tiene, ni sonrisa, ni sueño, esos niños soldados, que de nada son dueños, sus miradas perdidas, un fusil en su mano, con el jardín y de Dios, el niño que eres humano, contra el hijo de puta que manda a los niños a la guerra, que lucharía hasta morir, lucharía yo sin tregua, esta tropa te sume de coloreto, porque tiene el alma de sí, botera, esta tropa no se cansa de cantarte, debería que con fequilla, tu ropa siempre bandera, hizo votos que nunca te faltaría, y aquí está para la batalla de febrero, y ojalá todas las guerras de este mundo, tuvieran tanta nobleza, como la de los copleros, y aquí está dando la cara, como siempre, dispuesta a dar un paso al frente, para luchar por los pecos, estas cosas a ti chiquilla, que no me caben aquí, ni en mi copina, cosas que a mi corazón, le van robando, y de la mano de Dios, te están dejando, quiero que ni un gavitano tenga que marcharse, quiero que tengan trabajo, para poder quedarse, quiero que sea mucho más que unos carnavales, quiero que tantas cosas casi no me caben, esta tropa ya termina su batalla, su batalla un año más por carnaval, y no quiero despedirme sin decirte, donde quiera que yo vaya a tu ventrán, traeré las cosas nuevas que no tardes, que saber por qué nunca quiero portar, tu veneno a mi me corre por la pena, y que muero por cantarte carnaval, te quiero, 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 te quiero a la vida. Bueno, pues de esta manera finaliza la actuación de esta comparsa, la tropa del Colorete, que cierra esta cuarta jornada, de cuarto de final del concurso de ocupaciones del Gran Teatro, falla a esta hora de la madrugada, perdemos ya en el horizonte del tiempo, y nosotros que nos vamos a marchar, porque mañana vamos a vivir la quinta jornada dentro de una semana,